Televidentes del canal JM Televisión De acuerdo a las cifras que se registran en la ciudad de Ayupar de homicidio últimamente se están dando algunos pronunciamientos por líderes comunales pero en especial Agustín el Papo Rodríguez hizo un pronunciamiento en referencia a esto, rechaza de manera tajante que no es aceptable que la ciudad capital de Cesarza siga llevando esto cuando se le entregó unas motocicletas a la Policía Nacional se le entregó al ejército y todavía esto sigue patas para arriba pero que sea Agustín, el Papo Rodríguez, nos digan cuál es su posición frente a esta situación Hombre España, pues preocupado con la situación que está pasando aquí en el municipio de Valledupar porque verdaderamente el alcalde hace un compromiso con el pueblo y le ofrece una seguridad en orden mira, van 44 homicidios en el municipio de Valledupar en lo que ha corrido del año el fin de semana fueron cuatro y un atentado de homicidio ¿dónde están las autoridades competentes? ¿dónde está el compromiso que usted hizo, señor alcalde? usted dijo que iba a poner un Valledupar en orden ¿y dónde está ese orden que usted tiene que brindarle a la seguridad la seguridad a los habitantes del municipio de Valledupar? tenga responsabilidad aprenda a querer el pueblo donde usted nació con el respeto que usted se merece, señor alcalde usted debe de renunciar de la administración municipal debe de renunciar ya ni usted ni sus asesores hacen nada por la recuperación de Valledupar Valledupar está más insegura la ciudad más insegura del estado de Colombia es Valledupar Quiero preguntarle algo de mucha importancia antes se atracaba, se robaba cualquiera pero es que se están metiendo ahorita con el gremio de la mancha amarilla ellos vienen batallando también ellos vienen luchando hace rato, le vienen reclamando la seguridad al alcalde porque a diario son dos, tres tacitas que están atracando y las autoridades competentes no hacen nada mira, tenemos un gremio de concejales que se hicieron hacer para ayudar a poner orden y control en el municipio de Valledupar y parece que el alcalde a esos concejales, a los 19 concejales los hubiera echado en una bolsa y les hubiera hecho un nudo porque es que ninguno, ninguno vela por la seguridad del municipio de Valledupar no hay pronunciamiento, nos dice nuestro entrevistado Agustín del Papo Rodríguez quien es un representante de la comuna aquí en Valledupar una gran preocupación se cierne entonces frente a todo esto ¿qué va a pasar? y lo más preocupante es que con una ola de inseguridad tan grande como esta estamos a portas de la versión de los Juegos Bolivareanos en la capital César no queremos ni pensar la mala imagen además de no tener infraestructura una imagen de inseguridad que se lleven nuestros visitantes es la nota para Noticias JM, Juan Alberto España ¡Gracias!